Un estrepitoso accidente de tránsito ocurrió en el corregimiento de Rinconondo, jurisdicción de Chiriguaná. El conductor de un automóvil en aparente estado de embriaguez se estrelló contra una vivienda, ocasionando graves daños materiales y dejando varias personas lesionadas, entre ellas una bebé de 23 meses que dormía al interior de la residencia. En cuidados intensivos y con pronóstico reservado permanece una bebé de 23 meses de nacida. Luego de que un conductor borracho estrellara su carro contra una vivienda, donde descansaba la menor de edad. El caso sucedió en el corregimiento de Rinconondo, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, donde además resultó herida una mujer que acompañaba a la bebé y los cuatro ocupantes del vehículo. De acuerdo al reporte de las autoridades, el conductor del carro identificado como Jesús Ortiz estaba bajo los efectos del alcohol cuando colisionó contra la casa ubicada en la carrera 6, número 362, donde la bebé dormía en una cuna y resultó embestida. La pequeña presenta politraumatismos y su estado de salud es crítico. Dentro del inmueble también se encontraba a Daris Veleño, quien resultó herida con trauma en la cadera y brazo izquierdo. Los otros ocupantes del vehículo fueron identificados como Santiago Pérez, quien resulta lesionado con politraumatismos leves. Luis Oliveros presenta politraumatismos leves. Y Jesús Veleño resulta lesionado con trauma cráneo encefálico severo. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.